¡Suscríbete al canal! Buenas noches a todo el mundo, somos Dame Aire. Vamos a presentarnos a la batería Raúl Márquez, el bajo Rubén y la voz y la guitarra rítmica, soy yo, Juan Miguel López. Posiblemente este nombre no os diga nada, pero si os digo que soy el reino del pueblo, la cosa cambia. Si queréis fuerza, ya sabéis. Dale, toma. El primer tema se llama La Cosa del Testigo. El primer tema se dedicamos a la Montse, la camarera, vas a trabajar en el bar. Un aplauso. 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 Un aplauso.